Estamos aquí en Golden Ghost ESP y en esta ocasión os traigo un nuevo vídeo, esta vez con el M98B... ¡Uff! Dios, un momento, algo pasa por aquí. Y es que la mirada no se me estabiliza. Se me ha pelado, vale. ¿Qué hace aquel señor flotando? Pues eso, os traigo un nuevo vídeo con el M98B y después de dar tanto por culo en el anterior vídeo con la motivación y tal... He entrado, vale, he entrado por... no sé, le debo tantas cosas a este juego, muchas horas de diversión y le he dado otra oportunidad. No le he dado. ¡Ish! ¡Eh! Nada, que no le doy, tío. Y como veis, mi habilidad ahora mismo está al borde de la destrucción, pero es lo normal. Supongo que echándole algunas horas más... ¡Clic! ¿Y qué es? Que no se me recarga, tío, no se me recarga. No se me recarga el blase rojo, tío. ¡Amza! Pues eso, chicos, que echándole más horas tal vez traiga el mismo nivel que antes. Y es una realidad, ¿vale? Una realidad es que estoy súper, súper, súper malo. Súper... Súper down, o como queráis decirlo. Pero quiero intentarlo, ¿vale? Y a mí me da igual subir gameplays malos. Quiero que veáis cómo está el percal. No tengo nada que ocultar. Y qué cojones acaba de pasar ahí porque no le ha dado esa bala. Necesito hacer algo bueno, tipo darle a ese hombre, por ejemplo. Y ya tendría algo más de confianza en mí mismo, ¿sabéis? Pues no ha faltado mucho. Entre comillas. Vale, esa ha muerto. Esa ha muerto. Esa no ha muerto. Ahora sí. Me está gustando un poco más también. Es que al cambiar de sensibilidad... Hay algunas cosas fáciles como hacer dragscopes. Pero apuntar de lejos es más costoso. Mucho más. Pero uno se defiende, ¿vale? ¡Oh! ¡Qué malo! Vale. Vale. ¡No! Creía que le había dado. Vale. Dios, Dios. ¿Dónde está la peña? Ah, nos ha matado, tío. ¡Eh, eh, eh! Había visto un hombre... Un hombre tumbado. Vale. Me he confundido con el hombre tumbado. Creía que era otro. No, 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 no. Hay que recargar, hay que recargar. Ya. O sea, ya. Recargar, joder. Madre mía, el tanque. Esperad, esperad. Allí hay uno. Vale, vale, ya lo he visto, ya lo he visto. ¡Eh! Se la han pelado, tío. Mierda, me la han quitado. Vale. Vale. No. No la ha matado. ¡No, tío! Bueno. No ha estado mal esa... Oh, ayuda igual. A eliminación. Está bien. Ha sido bastante... Uy. Por primera vez en bastantes meses me he sentido nervioso en una jugada, ¿eh? O en una situación. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es buena señal, chicos. Y que haya matado a algunos cuantos también. Vale. Es que necesito soltarme. Yo, ante todo, quiero ser sincero con vosotros. Me necesito soltarme. Hacer que pasen esa serie de situaciones... ¡Ay! Mierda. Y soltarme más. Porque ahora voy que... Diciendo... Es que no le voy a dar, ¿sabéis? No le voy a dar. Por ejemplo, sé que no le voy a dar. Y esta vez es... ¡Uff! Dile aquí. Me acabo de librar, chaval. ¿Hay alguien más por aquí? No hay nadie más. Ok. No vamos mal. Tampoco voy a hacer el gameplay muy largo, ¿vale? Si queréis más gameplays así... Caseros, entre comillas. Dadle a like. Y le va a desconectar este hombre. Ok. ¡Oh! ¿Qué llega? ¿Qué cojones? ¿Cuánta gente llega así? Para caídas. Me voy a poner en algún lugar más... Más, más... Más, tío. Me lo han quitado. Ay, si los francos mataran de un tiro. Pero ahora estaría todo Dios con el SRR. Me lo veo venir. Han muerto los dos a la vez. Vale. No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia puta, tío! ¿Veis? Había algunos tiros que puedo... Que doy. Que doy. Me queda algo de ese... Top España que fui allá en Battlefield 3. Que si no lo he contado aquí... Es por... No queremos tampoco decir muchos a ello. Pero no se nos daba mal tampoco. Lo que pasa es que no podíamos... No teníamos... ¡Oh! No teníamos capturadora y tampoco podíamos hacer mucho. ¿Vale? Las capturadoras por aquel entonces... La más barata... En aquel entonces... Yo vi una por 30 euros o algo así. Pero es que... 30 euros para grabar 360p es... Penoso. Yo para eso prefería quedármelo... Quedarme las cosas que hacía para mí. Ahora estoy muriendo siempre. Quedarme todas las cosas que hacía para nosotros y... Ya está. Pero nada. Le doy mucho a Battlefield 3. Muchísimo. Le he dado muchísimo a ese juego. Y también le debemos muchos a... A este Battlefield 4. Por eso... Creo que nunca voy a dejar de jugarlo. ¿Vale? Algún... Es... Es... Muy raro que... Que lo diga. Pero si tengo la oportunidad de tenerlo siempre... No lo doy, tío. Nunca lo voy a dejar. La verdad. Siempre... A lo mejor me he hecho una partida de 20 minutos. O yo que sé, pero... No sé. No se deja. Lo que daría, la verdad, por tener Battlefield 3 para esta plataforma. Pero es muy... Es muy difícil que vayan a sacar una remasterización o algo así. Ah, esa doble. Esa doble en carrera. No. Era... Era... Oh, oh. Era demasiado bonito. Bueno, chicos. Creo que voy a ir acabando... Ojalá. Oh. Voy acabando el gameplay ya. Me alegro muchísimo por... De mí mismo. De tener otra vez motivación. Y... Ojalá siga así. Y a ver si en estas semanas que estoy más libre puedo traeros más contenido. Primero a ver si le damos a este hombre. No. Hay algo que tengo que admitir y es que de lejos soy penoso, ¿vale? Yo soy más de estar de cerca. Porque es que a mí que se me muevan tanto me da un coraje que flipas. Pero es lo que toca. Vale. Un momento. Oh. Le he dado sin querer. Bueno. Ya ha sido la última baja. Pues muy bien. Hemos ganado, chicos. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.